Antes del inicio del desfile se realizó la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo a 50 médicos y enfermeras. Estos trabajadores de la salud fueron postulados por pacientes que tuvieron COVID y también por personal médico. El mensaje, el de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, reconoció el trabajo que ha realizado el personal de salud durante la pandemia de COVID-19, pues han arriesgado sus vidas para salvar a muchas vidas más. Son sin duda héroes y heroínas del siglo XXI en esta crisis sanitaria, la más grande y la más retadora en la historia reciente de la humanidad. Pues tal acto de autosacrificio y amor por el prójimo expresa de manera clara los valores que nuestro país ha enarbolado a lo largo de su historia. Pero además representan los más altos ideales de esta cuarta transformación de la vida pública de México. Y durante este evento y el desfile, la falta de cubrebocas se vio una vez más por parte del gabinete de los 16 funcionarios que había en el templete. Siete de ellos no tenían cubrebocas y bueno, pues fue manifiesto durante la transmisión. Hablando del coronavirus, hablando del coronavirus, así están las cifras en este miércoles en México. Prácticamente 72 mil mexicanos han muerto de acuerdo a las cifras oficiales. 300 muertes en las últimas horas. En el aumento diario de contagios, una cifra muy parecida a la de ayer, 4 mil 444 casos. Y con eso se llega a un total de 680 mil 931. La curva sigue igual, prácticamente recta, sin ascender, pero sin mostrar un descenso significativo.